Hola, soy Miguel Ángel Ávila, recibe un saludo donde quiera que te encuentres. Hoy en este nuevo video te hablaré de la gravedad inexistente en un universo inexistente. En la tabla periódica de los elementos no existe la letra G o el símbolo G donde está la partícula llamada gravity. Solo existen en aquellos que se ven impresionados por personajes que salían y salen en una caja mágica. Que era en aquellos tiempos, con gran fuerza, en sus inicios, la televisión. Y que en la actualidad es lo mismo, que todo mundo al ver una noticia que la da un tipo o un personaje vestido de traje y en su televisor diciendo cualquier estupidez y ustedes la creen, discúlpenme, pero así funciona la mente de los adoctrinados. Es por eso que estos dueños del planeta controlan los medios de información. Para que los medios de información te controlen de manera, escucha bien, de manera automática. Es solo para defender su modelo heliocéntrico. Que para mí es inexistente. No existe. Se ha escrito millones de veces la palabra gravedad. Pero ¿qué significa gravedad a través de este personaje, de ese señor llamado Newton? Y después vino, con su relatividad, el señor de nombre Einstein. Se dice universalmente que un cuerpo con mayor masa atrae a otro cuerpo de menor masa. Directamente proporcional a la distancia entre ellos. Algo que en la vida real no sucede o no pasa. Se dice que un cuerpo de mayor masa en el espacio, este lo curva. Entonces todos los cuerpos que están cerca de su atracción serán efectivamente atraídos por esta masa mayor. Pero al mismo tiempo, esta gravedad está donde debe atraerlos. Ahí solamente debe existir. La física pone ejemplos en duda claros y al mismo tiempo absurdos. Absurdos, colocando un pedazo de trapo tensionado por varias partes. Y soltando una esfera de metal en su centro. Y soltando al mismo tiempo varias canicas o cuerpos. Más pequeños simulando los planetas supuestos. También se verán atraídos por la esfera. Que es de mayor masa. Pero mientras esos cuerpos de menor masa tendrán una órbita elíptica alrededor. Del de mayor masa. Hasta que se apiñen todos y se pegan a la de gran o mayor masa. Si se dice que esta ley es universal. Entonces, ¿por qué diablos no sucede eso en la vida real o en la realidad? Todos estaríamos apiñados, pegados. Y lo más sorprendente. Es que el supuesto sol conformado por helio e hidrógeno. Supuestamente los repele. A cierta distancia. Y así todos en armonía. En equilibrio. Estos personajes solo explican y aplican este pegamento. Supuesta gravedad. A los que están en la tierra. Porque ningún cuerpo de mayor masa. Atraer a otro de menor masa. Eso es mentira. Una bola de boliche nunca atraerá a una bola de ping pong. Por más cerca que estén una de la otra. Pero siempre se las arreglan para dar una explicación de su dicha gravedad. De la cual se sienten orgullosos. Recuerda esos personajes de la masonería. Tienen los mismos ojos que todos nosotros. Y todos ven lo mismo allá arriba. Y todos sentimos lo mismo aquí abajo. Y nuestros ojos no nos van a mentir por más letrados que estos sean. El cielo es azul. Y tus ojos no te engañan. La luna es traslúcida y está muy cerca. Y tus ojos no te engañan. ¿Qué diferente o qué diferencia puede ver entre los ojos de estos supuestos científicos? Que nuestros propios ojos. Pues esa diferencia es el poder. Y ese poder está confinado a agencias gubernamentales. A los medios de difusión. Etcétera, etcétera. Y si digo a la NASA. Todos van a repelar. Siempre la NASA. Siempre la NASA. Lo siento. Pero así es. Si el universo se rige por la gravedad. Todos estaríamos pegados en el supuesto universo. Pero siempre hay un pero o una objeción a dichas cuestiones. La manzana de Newton es otro cuento. Más para ejemplificar la gravedad. La manzana no es atraída por la gravedad. La manzana cae al piso porque pesa más que el aire. Escucha bien. La manzana cae al piso porque pesa más que el aire que la rodea. Eso se llama densidad. Por su peso. No porque la trae una fuerza mágica de la tierra. Cualquier manzana será u otra fruta. Pero con manzanas te ejemplifican. Todo desde el conocimiento. Desde Adán y Eva. Y Eva hasta la gravedad. De eso se vale el maligno de manzanas. Y todos aquellos cuentos de la niñez. Para poder adoctrinarte mejor. La caperuza. Se vale también de manzanas. Es curioso. Es curioso. ¿No crees? Y al humo le sucede lo mismo. Es menos denso que el aire. Que lo rodea. Por eso flota o asciende. Las mareas no son provocadas por la cercanía de la luna. Porque solo atrae a los mares. No a los lagos. O a cualquier laguna. O a cualquier triste charco. O el agua contenida en un vaso. O en tu taza de café. Jamás eleva el líquido de estos ejemplos. Solo los mares. Esto se debe a los cambios constantes de presión atmosférica. Y no a la supuesta gravedad. Y no por la luna. Pues la luna es un reflejo del sol. Pero así se las arreglan para decirte. Que no vemos la cara oculta de la luna. Porque gira en armonía con nosotros. Más mentiras para ocultar esta supuesta gravedad inexistente. Los supuestos meteoros. Que también son inexistentes. Pero bueno. Vamos a imaginar que existen. La pregunta es. ¿Por qué no hay pequeños meteoros orbitando alrededor de la luna? O sea, lunas pequeñitas. Todos los cuerpos en el supuesto universo tendrán millones de cuerpos. Todos, tanto de mayor masa, tendrían pequeños cuerpos a su alrededor. La Tierra tendría pequeños cuerpos rocosos a su alrededor, girando. Tendrían millones. La luna, Marte, Saturno, Plutón, etcétera, etcétera. Todos tendrían más cuerpos pequeños a su alrededor, girando. Pero no es así. Pero si dicen que tienen miles de satélites. Nada más satélites. Imaginemos, ¿por qué no hay una piedra, un meteoro del peso o de la masa de algún satélite orbitando ahí alrededor de la Tierra? ¿Por qué nada más dicen que hay satélites? No hay ni satélites. No hay nada en esta pelota mágica. Espero que las personas que están del otro lado de la esfera mojada no se caigan como ellos esperan exactamente lo mismo de nosotros. Vamos, la Tierra es plana. Así es. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, compártelo. No olvides compartirlo. Fue un placer. Gracias.